Ladies and gentlemen, we got them. Lo tenemos, arrestaron al sospechoso, la persona de interés, como le llaman las autoridades en estos momentos, el acusado de asesinar seis personas en Illinois, en la comunidad de Highland Park, cuando las personas estaban tratando de disfrutar un desfile al día de hoy, 4 de julio, día de la independencia. Honestamente, las personas están hartas en estos momentos de todos los tiroteos. Estoy dándole seguimiento a esta noticia y al momento de este video, la persona fue arrestada. Lo tenemos y esperamos que le den con todo el peso de la ley por toda la eternidad, por esta terrible masacre que él acaba de cometer en los Estados Unidos. Honestamente, todo el mundo que ve esto está consternado porque las personas ni siquiera pueden disfrutar con sus familias un desfile. No pueden ir al supermercado que viene una masacre, no pueden ir a las escuelas. Esto, honestamente, se está saliendo de control. En este video reportaremos toda la información que tenemos disponible en este momento, como también otras noticias de actualidad del país. Bienvenidos al Rey Estudios y vamos a empezar directamente. El día 4 de julio, hoy, al momento de este video, yo sé que muchos de ustedes están compartiendo con sus familias. Y claro que se merecen estar seguros, no vivir pendientes. Así viene un loco desquiciado con problemas mentales a asesinar personas. Muchos de ustedes estarán viendo este video hoy y otros estarán viendo este video a partir del martes. Pero la persona al momento de este video fue arrestada. Y sabemos cómo él hizo esto. Pues él tomó una escalera y subió al techo de un establecimiento de un negocio y empezó a disparar. Las personas no sabían lo que estaba pasando. Estaban confundidas porque pensaron que eran fuegos artificiales. Pero cuando empezaron a ver personas caer al suelo con hoyos de bala en la cabeza, ahí empezó el pánico y todos empezaron a correr como muchos de ustedes ya han visto videos. Quien no ha visto videos están disponibles en Instagram, el Rey Estudios, como también Telegram, el Rey Estudios. Y antes del arresto, la policía ya había identificado al sospechoso o la persona de interés que está arrestada. Y su nombre es Robert E. Cremo, de 22 años, de la misma comunidad de Highland Park. Él andaba en un carro Honda Fit, color plateado. Y la policía estaba diciendo que tuvieran mucho cuidado porque es peligrosa y estaba armada. Cuando él se subió al techo del establecimiento a disparar, él se bajó del techo después y se fue. Y la policía no logró encontrarlo en ese mismo instante. Cuando la policía acudió al techo de donde él estaba disparando, encontraron un rifle de alto calibre. Y mientras yo veía toda esta noticia, sabía que era cuestión de tiempo para que atraparan al sospechoso, ya que hay muchas cámaras que podían identificarlo fácilmente. ¿Cómo lo atraparon? Pues al norte de Chicago, un policía haciendo una parada de tránsito lo identificó. Y Robert Cremo, el malvado, engendro del demonio, se fue a la huida. Y la policía lo persiguió y logró atraparlo y está bajo custodia en estos momentos. Un testigo que estaba presente recuenta lo que pasó y dijo lo siguiente. León y su esposa dicen que vieron a un hombre que tenía una herida de bala extremadamente profunda en el lado derecho de la cabeza por encima de la sien. Y fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que no eran petardos o fuegos artificiales lo que estallaba, sino en realidad fue un tiroteo. León dijo que un tiroteo en la comunidad de Highland Park en Illinois es simplemente inconcebible. Es increíble presenciar todo esto. Como ya dije, las personas están hartas y casi se pueden volver insensibles al ver tanta maldad en el mundo. Pero las autoridades se movieron rápidamente, hicieron una búsqueda muy severa por tierra y también por el cielo. Porque el cielo estaba restringido en la zona de Highland Park para buscar fuertemente a esta persona. Y lo peor del caso es que el FBI está alertando a todo el mundo hoy 4 de julio que tengan mucho cuidado porque hay posibilidad de más tiroteos. Y aunque esta persona malvada está bajo custodia, todavía necesitamos saber por qué lo hizo. What was the reason? Y esta es una noticia en desarrollo en estos momentos también y este es el reporte en conclusión de lo que pasó. Al menos 6 personas murieron en un tiroteo en el centro de Highland Park, Illinois, durante un desfile del 4 de julio y decenas resultaron heridas, dijeron las autoridades. La policía detuvo a Robert E. Crimo III el lunes por la noche. Estaba siendo buscado por su supuesta participación en el tiroteo, según el FBI. El presunto tirador pareció disparar desde un techo, dijeron las autoridades, y se recuperó un rifle de alto poder de la escena. Los testigos describieron que huían frenéticamente cuando se dieron cuenta de que escucharon disparos, no fuegos artificiales. La ciudad está ubicada a unas 25 millas al norte de Chicago. Con toda esta información en la persona bajo custodia, las autoridades lo llaman una persona de interés. Es un punto más bajo que sospechoso. Es un término legal. Aunque usted vea a una persona haciendo algo, es sospechoso hasta que la corte lo declare culpable. Ahora empieza todo ese proceso y queremos saber por qué lo hizo, mi gente del Rey Estudios. Como es 4 de julio, un saludo para todos ustedes. Ya lo he dicho muchas veces que están disfrutando. El día 4 de julio del 1776 fue la declaración de independencia, donde las colonias se declararon libres e independientes de Gran Bretaña. De ese yugo, de mucho taxation, muchos impuestos sin representación. No había libertad de expresión ni tampoco libertad de religión. Y las colonias se declararon independientes el 4 de julio del 1776. Es un día muy importante. Pero no todo quedó ahí. Después el Rey Jorge envió 32 mil tropas a pelear. Y la batalla continuó por mucho tiempo. Pero las colonias, que ahora son los Estados Unidos, a la cabeza de George Washington, ganaron la batalla, ganaron la guerra y el país es independiente. Y la razón que Gran Bretaña perdió tiene mucho que ver con el costo de una guerra intercontinental. Pelear desde Gran Bretaña hacia aquí los Estados Unidos costaba mucho. Y no podían sustentarse. Y con todo esto, hoy día 2022, feliz 4 de julio. Y ahora vamos a hablar sobre una noticia de actualidad. Ricky Martin está en la palestra pública por un escándalo un poco delicado. La cual incluye abuso doméstico y acoso sexual. Se emitió una orden de protección en contra de Ricky Martin bajo la ley 54 de violencia doméstica. Y esta ley 54 protege a la persona que pone la orden de protección porque es lo que la persona está buscando protegerse. Y por eso su identidad es privada. Pero un hermano de Ricky Martin que se llama Eric Martin identificó a la persona como un sobrino de Ricky Martin. El cual está haciendo estas acusaciones y buscando una orden de protección. Esto se pone cada vez más confuso y difícil y queremos saber el desenlace. Pero esto tiene ya varias semanas en circulación. Pero ahora fue que Ricky Martin dio sus declaraciones negando todo esto. Y las declaraciones de Ricky Martin dicen lo siguiente. La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas. Por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón. Es una situación delicada que incluye un familiar, violencia doméstica y acoso sexual. Y esta persona dice que tiene pruebas. Y el documento donde acusa a Ricky Martin dice lo siguiente. Las partes se relacionaron por siete meses. Se separaron hace dos meses. Pero el peticionado, que es Ricky Martin, no acepta la separación. Lo llama con frecuencia. Además, el peticionario, que es la persona que está presentando esta denuncia. Lo ha visto merodeando su residencia en al menos tres ocasiones. El peticionario teme por su seguridad, se alega en el documento. Así que esta persona dice que teme por su seguridad. Y Ricky Martin dice que las acusaciones son totalmente falsas. Y nosotros veremos el desenlace más adelante. Este es el Ray Studios. Y está pasando algo nuevo con Amber Heard y Johnny Depp. Increíble. El equipo legal de Amber Heard busca anular totalmente el veredicto del juicio. Como si no pasó nada. Retiren todo esto. Ahora, ellos alegan en su proceso de apelación que el veredicto no estaba respaldado por las evidencias. Y también quieren que examinen e investiguen a uno de los miembros del jurado. Ellos dicen que ese miembro del jurado no es legítimo. Y si una persona que no es legítima toma una decisión en un caso tan importante. Ellos quieren decir que el caso completo no es legítimo y que debe de ser anulado. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a ver ahora. Ellos quieren decir que hubo errores en el juicio y que debe de ser anulado y que quiten la penalidad de los 10 millones de dólares. A veces se pueden anular juicios si se puede demostrar que hubo errores graves. Esa es la razón que Bill Cosby está libre porque uno de los fiscales cometió un error y cuando revisaron en el proceso de apelación, declararon que a Bill Cosby les violaron sus derechos y por eso él salió libre. Y Amber Heard está buscando algo parecido a lo de Bill Cosby y los abogados de ella presentaron una moción ante la jueza. Una moción es una solicitud escrita al tribunal para solicitar una decisión. O sea, para buscar un cambio. ¿Cuál es el cambio que ellos quieren buscar? Anular el juicio completo. En las mociones presentadas después del juicio, los abogados de Amber Heard dicen que los 10 millones de dólares de penalidad es una cantidad excesiva y piden a la jueza que anule el veredicto o desestime la demanda o que ordene un juicio nuevo. ¿Esto es increíble que los abogados de Amber Heard busquen un juicio nuevo? ¿Ni cuánto valor tienen ellos para pasar por esto nuevamente ante el mundo? Como dicen por ahí, ¿qué cojones tienen ellos? Ni siquiera nosotros estamos listos para esa conversación, para ver todo el juicio nuevamente. Y no creo que la jueza caiga en ese gancho de hacer un juicio de nuevo, después de que la decisión del jurado fue contundente a favor de Johnny Depp. Y miren este reporte. En sus mociones posteriores al juicio, el equipo legal de Heard argumentó que para determinar que Heard tenía malicia real, Depp tendría que haber demostrado que en el momento en que se publicó el artículo de Heard, ella no creía haber sido abusada. En cambio, la evidencia apoyó abrumadoramente que la señora Heard creía que fue víctima de abuso a manos del señor Depp, dicen los abogados de Heard en su moción. Esto es algo como confuso de entender, porque se trata de Amber Heard y sus abogados. Pero ellos quieren decir, Johnny Depp tenía que demostrar que ella tenía malicia, pero eso se demostró. Eso lo dijo el jurado como 15 veces en su veredicto. Y los abogados de ella dicen que ella no sentía que había malicia. Es como decir, yo siento que me golpearon. Y cuando te preguntan, pero te golpearon. Hay evidencias, hay pruebas, hay videos, pasó algo, no, no hay nada. Yo simplemente sentí que me golpearon. O sea, no pasó, pero yo lo siento. Ese argumento se cae, no puede ir para ningún lado. Y ahora a los abogados de Amber Heard les dio para uno de los miembros del jurado, el jurado número 15, que están enumerados. Ellos dicen que sus datos no concuerdan con los documentos que ellos recibieron. Porque en uno de los documentos de la corte que ellos recibieron, decía que nació en el 1945. Y que después, en unos documentos que se hicieron públicos, decía que nació en el 1970. Entonces ellos argumentan lo siguiente. Esta discrepancia plantea la cuestión de si el miembro del jurado 15 realmente recibió una citación para servir como jurado y si el tribunal lo investigó adecuadamente para formar parte del jurado, dijeron los abogados de Heard en su moción, que es la solicitud presentada a la corte para hacer un cambio, para anular todo el juicio. Pero esta parte es fuerte porque ellos casi están alegando fraude. ¿Será de parte de la corte o será de parte de los abogados de Johnny Depp? Ellos quieren decir, esta persona no tenía quizás duty duty, que es la obligación de los ciudadanos a ser jurados. O quieren decir que se alteró una fecha o que quizás cambiaron un jurado. Ellos están haciendo alegaciones fuertes. Ellos están dando la patada del ahogado después de que se perdió el juicio. Están argumentando cualquier cosa para desestimar, para anular la penalidad de los 10 millones de dólares. Y lo que es increíble para mí, que ellos quisieran tener otro juicio. ¡Qué valor! Increíble todo esto, mi gente del Ray Studios y los abogados de Johnny Depp. Ni siquiera al momento de este video han respondido. Si responden, lo reportaremos aquí en el Ray Studios. Así que estas han sido las últimas noticias. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Un saludo para los de la NASA, los del Pentágono, Miss Aliens, los del Castillo y los del Congreso. Muy lamentables las noticias de hoy, con lo que empezamos el tiroteo que ocurrió en Illinois, en la comunidad de Highland Park. Así que déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¡Feliz 4 de julio! ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Yo sé que muchas personas verán el video ya el martes, porque muchos están de fiesta. Pero en el Ray Studios trabajamos siempre. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Un placer, este es el Ray Studios.